El primer corte de cabello de tu bebé, de las cosas más rutinares que hacemos los humanos pero que como padres primerizos nos traen muchísimas dudas. ¿Cuándo debo cortarle el cabello a mi bebé? ¿Debo raparlo por completo o lo corto con tijeras? ¿Es cierto que si se lo corto le va a crecer más grueso y fuerte su cabello? En este video quiero aclararte especialmente las dudas que surgen respecto al corte de cabello de tu bebé. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co. Soy Paola Pimiento, enfermera, máster en enfermería obstétrica y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. ¿Para qué? Para que no te pierdas ninguno de los videos que todas las semanas traemos para ti y los en vivos y las diversas actividades que estamos haciendo en Maternar. Así que debes dar clic aquí en la esquina y ya, YouTube te avisará absolutamente todo. ¿Cuándo debería entonces cortarle el cabello a mi bebé? Lo primero que hay que aclarar es que no existe un consenso exacto de cuándo es mejor cortarle el cabello a tu bebé. Hay algunos padres que deciden hacerlo empezando a los primeros meses de vida, hay otros papás que deciden esperar hasta que tenga un año o más de vida para cortarlo. Realmente depende más de lo que tú decías sobre tu bebé y de cuándo creas que es mejor, pues no hay una fecha exacta de cuándo es mejor cortarlo. Algo que vale aclarar es que sobre los 3 o 4 meses de edad a tu bebé va a empezar a caérsele el cabello. Vas a notarlo en la almohada, vas a notarlo en su camita y sobre todo ocurre en la parte posterior de la cabeza que es donde más tiempo permanece recostado. Así que vas a empezar a ver como secciones calvas en su cabeza. Y pues es aquí donde muchos padres empiezan a preguntarse, ¿será que entonces debo cortarle el cabello? ¿Qué recomendaciones debes tener en cuenta antes de hacerlo? El procedimiento debe ser seguro para tu bebé, así que es mejor y lo que te recomiendo es que esperes sobre los 3 o 4 meses que tu bebé pueda sostener un poco mejor la cabeza cuando tú lo tengas sentado sobre tus piernas para poder realizar el corte, ya que cuando están más chiquitos puede ser una tarea bastante, bastante difícil. Ten en cuenta que si haces el corte en casa, esta zona de la fontanela anterior, esta zona superior de la cabeza en tu bebé puede ser muy frágil, pues esta fontanela no se cierra sino alrededor de los 18 meses aproximadamente, así que debes tener especial cuidado cuando hagas el corte aquí. Y si eres un padre muy asustadizo y te da miedo lastimar a tu bebé, pues es mejor que lo lleves donde un experto. Hay salones de belleza especiales para niños donde son rapidísimos haciendo el corte y lo hacen con total seguridad. ¿Raparlo con afeitadora o cortarlo con tijera? ¿Qué es mejor? Uno de los grandes mitos de cortar el cabello de tu bebé es creer que si lo rapas por completo, entonces el cabello le va a crecer más fuerte y más grueso, lo cual es totalmente falso, pues no importa cómo cortes, si sea con tijera o si sea con rasuradora o qué tan corto lo dejes o qué tan largo el folículo, como tal que es donde se genera y nace el pelo, pues no tiene ninguna alteración ni ningún cambio. Realmente se siente más grueso el cabello es porque todo empieza a crecer de manera más pareja. Así que realmente las dos son una opción, depende de qué tan fácil las manejes y qué tipo de corte también quieras hacerle a tu bebé. Hay padres que, por ejemplo, lo que hacen es coger con las tijeras y cortar un poco en la zona del frente o en la zona de los laterales y un poco en la parte de atrás para esperar entonces que esté un poquito más grande y ahí sí puedan hacer un corte más específico. Y si vas a utilizar la rasuradora, una recomendación también es que empieces por una que sea como más grande, tipo 2, número 3, número 4, algo que no sea como tan al ras de la cabeza y vas mirando y vas cortando como de a poco y en esto sí debes tener muchísima práctica para realizar el corte y no lastimar a tu bebé, sobre todo cuando estés en la zona, por ejemplo, de las orejas o en la zona posterior donde puede tener estas arruguitas y estos gorditos que a veces son difíciles de cortar. Ten en cuenta estas recomendaciones y de seguro te va a ir muy bien con el primer corte de cabello de tu bebé. Y si tienes otra mamá que esté pasando por lo mismo o que ya casi le toque el momento en cortarle el cabello a su bebé, envíale este video pues le va a ser de muchísima utilidad. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.